Mañana ya me iré con tristeza profunda, hasta el próximo año, año pa' bailar. Mañana ya me iré, mañana nos iremos, hasta el próximo año pa' adorar a mi niño Dios. Los caporales los de los morochanos, todos juntos lloran a mi niño Dios. La banda cruzó y los dos abanderanos, todos juntos dicen ay guayá, dicen ay guayá. Todo el mundo lloran, despidiendo la fiesta de Dios. Lanzan, bailan con mucha nostalgia, a mi niño Jesús Luis lo rey, rey de la hermandad. Aquí estamos avanzando, vamos con primavera, todos lloran con mucha tristeza, despidiendo la fiesta de Dios, de mi niño Jesús. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.